Gracias Adriana, en momentos de terror vivió una familia que fue asaltada a punta de pistola en su propia casa en Perú. Dos ladrones llegaron a bordo de una motocicleta como puede ver y una pareja que conversaba en el portal intentó refugiarse en la vivienda, pero los delincuentes lo siguieron. Amenazaron al resto de la familia y le robaron sus pertenencias. Después huyeron con el botín.